Oye, se llama... Y dice más o menos así, pero o sea, es un pelaguerón... Vamos a cantar a todo el mundo como dice... Mi amor... Necesito servir... Que mi mundo es muy triste... Este que te perdió... Ya no sé vivir... Que extraño... Tu mirada... Tu sonrisa... Y todas esas caricias... Que le diste a mi amor... Por el corazón... Necesito decirte... Que no voy a olvidarte aunque te fuiste... Porque solo soy de ti... Y para ti dice... Necesito... Que te está esperando por si existe... Una posibilidad... De volver... Que solo es donde estoy... Que solo es donde estoy... Que solo es donde estoy... Un adiós... Un adiós... Que me duele... No hay nada... No hay nada que me consueles... De llevarte contigo... Mi felicidad... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Que solo es donde estoy... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada...